Les comparto este canción que se llama Cecilia, Conjunto Mar Azul Espero les guste, recuerden que no sé cantar Cecilia sea la que yo empecé a querer Y yo la quise mucho, y no me supo corresponder El primer amor es bueno, y el segundo es muy sincero El tercer engañador, y no hay amor como el primer Y yo me acuerdo de las caricias que me dan Y un poco te abrazar y te besar Y yo me acuerdo De las caricias que me dan Y yo por poco te abrazar y te besar Saludos Gracias por ver el video